¡Hora del cuento, niños! ¡Oh, este os va a gustar mucho, ya veréis! Trata de cuando Caillou, nuestro amiguito, se ensució de pintura. Se llama Los colores de Caillou. Ese día, Caillou estaba en el desván de su abuela. Siempre encontraba muchas cosas divertidas que hacer. Pero ese día era diferente. Caillou estaba de mal humor y no le apetecía hacer nada. Caillou estaba aburrido. No sabía qué hacer. ¡Yujú! ¡Caillou! ¡Oh, oh! ¡Sorpresa! Parecía que no había nada que le animara. Me parece que hoy te debes haber levantado con el pie izquierdo. ¿Qué significa eso? Significa que algunos días te levantas de mal humor y no sabes por qué. ¡No estoy de mal humor! Bueno, me alegro de oír eso. Vamos a comer una tarta de manzana para merendarla. Tengo en el horno. Iré a echarle un vistazo. No tengo hambre ni quiero tarta de manzana. Eso está por ver. Caillou estaba de muy mal humor. ¿Qué podía hacer? Su abuela siempre le dejaba usar sus pinturas. Y Caillou disfrutaba pintando. A Caillou le gustaba pintar el cuadro de azul. Y entonces decidió usar algunas de las otras pinturas de su abuela. ¡Oh! ¡Guau! ¡Oh! 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 ¡Guau! ¡Sí! Caillou, la tarta está lista. Caillou, ¿dónde te has metido? Estoy aquí. ¡Oh, santo cielo, Caillou! Mira qué manos tan sucias. Estoy pintando con los dedos. Y mira qué cuadro tan bonito has pintado. Pero tendrás que lavarte las manos si quieres comer tarta. ¿Quieres comer tarta, verdad, cielo? ¡Sí! ¿Estaba buena, Caillou? ¡Caillou! Hola, cariño. ¿Te lo has pasado bien con la abuela? ¡Mamá, he pintado con los dedos! Al principio, Caillou estaba de muy mal humor. Pero entonces hizo este maravilloso cuadro y ya se le ha pasado el mal humor. No quiero irme a casa, mami. Puedes volver cualquier otro día, cielo. Así es, Caillou. Siempre que te levantes con el pie izquierdo y te sientas de mal humor, ven a ver a la abuelita. ¡Quiero volver a estar de mal humor! ¡Jeje!